Prensado francés. Prensalo bien. ¡Pa, pa, pa! ¡Pau, ju! ¿Cómo están, amantes del café? El día de hoy los saluda nuevamente Luis Enrique. Y Sara. Con una nueva receta. El día de hoy vamos a preparar un café cold brew. El café del día de hoy lo vamos a dejar reposar por 12 horas. ¿Y en qué va a cambiar esto? No sé. Mientras va a reposar con el frío, va a bajar el nivel de acidez de este café. Y como tú sabes, hay mucha gente que es intolerante a la acidez. Pues vamos a agregar a nuestra prensa francesa 3 cucharadas de café molido. Solo necesitamos café, ¿verdad? Solo café. Recuerda, son 7 gramos por cada 125 mililitros de agua. Ayúdame agregando hielo, por favor, a nuestra preparación. Y vamos a agregar un poco de agua al tiempo. Entonces, la diferencia de un café frío a un cold brew es eso. Que lo vamos a dejar reposar por 12 horas. ¿Puedes poner en el coronómetro? Vamos a esperar 12 horas a ver el resultado del cold brew. Unos momentos después... Varias bromas malas después... Amantes del café, seguimos aquí. Este, ya pasaron las 12 horas. Ya reposó nuestro cold brew. Vamos a sacarlo del refrigerador. Buenos días. Ahora hay que prensarlo. Listo. ¿Quieres probarlo? Sí, por favor. Vamos a ver cómo quedó nuestro cold brew. ¿Te gustó? ¿Valió la pena la espera? Sí. ¿Por qué lo bueno? Lleva tiempo. No olviden darle like a nuestro video y suscribirse para recibir todas nuestras recetas semanales. Dejen sus comentarios y si quieren comprar alguno de estos productos, chequenlos aquí abajo. Nos vemos en el siguiente programa con nuevas recetas. Y si quieres hacer café... ¡Prensalo bien! ¡Hasta la próxima! ¡Prensado francés! ¡Prensalo bien!